Somos esclavos de los medios No hacemos caso de quien tenemos al lado Pero es así como han incomunicado Somos esclavos de la media Red extrañidas que te están amando Para aparentar categorías, clase o estatus Pero es porque los no han patrocinado Somos esclavos de la media Bodis, Liga, Braga y Wanderrush Al alcance de sexo por el erotismo duro Pero es porque así nos han adulterado Somos esclavos de los medios De las envidias, de los inmengores Haciendo más se cometen más errores A no hacer nada nos han educado Y nos dan los votos que pedimos Y así nos lo han enseñado Pero no nos dan, pero no nos dan Lo que no quieren que sepamos Lo que no quieren que sepamos Pero no nos dan Somos esclavos de los medios Somos esclavas de las medias Somos esclavos de las medias Somos esclavas de los cielos Somos esclavos de las medias Somos esclavos de las medias